Hola Arianers, en el vídeo de hoy vamos a hacer un bullet journal o agenda personalizada para el año 2022 en colaboración con nuestros amigos de StationeryPal. Ya sabéis que a nosotras nos encanta organizarnos bien nuestros días para exprimirlos al máximo y gracias a esta agenda lo podremos seguir haciendo este próximo año. No os preocupéis porque es muy fácil de hacer, solo necesitáis una libreta que os guste y otros materiales de papelería como los que estáis viendo en pantalla. Los tendréis todos enlazados en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que los podáis comprar al mejor precio. Lo primero que vamos a hacer es la portada. Esto es algo que va al gusto de cada uno, pero hemos hecho tres versiones para que podáis coger algunas ideas para la vuestra. Esta es muy sencilla, perfecta para los más minimalistas. En cambio, a la segunda le hemos añadido algunas pegatinas, aunque si se os da bien dibujar, podéis decorarlo a vuestro gusto. Nosotras, que somos un poco torpes con eso, hemos optado por ponernos sellos con dibujos para decorar el tercer diseño, además de unos stickers. Pero, sorpresa, nos hemos equivocado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Seguro que tú ya has visto el error, ¿verdad? Algo que no puede faltar en nuestro bullet journal es un horario. Aquí pondremos todas las actividades, tareas y clases que se repiten todas las semanas. Como veis, nosotras hemos usado unos sellos con los días de la semana. Para que quede más rústico. Y hemos ido anotando cada tarea con su hora. Así, seguro que no se nos olvida nada. Y ahora, ya ha llegado el momento de empezar la agenda en sí. En nuestro caso, hemos elegido un diseño de día por página, ya que tenemos que anotar muchas cosas. Como veis, nos hemos ayudado de unas pegatinas para marcar los días. Que hemos dividido en tres categorías. Deberes, exámenes y otros. Pero vosotros podéis escoger otros apartados. O simplemente no dividir vuestros días si no los necesitáis. Además, al final de cada mes hemos añadido una página con las tareas más importantes. Así las podemos ver todas de una vez. Como veis, hemos usado el sello de Stationary Pal. Que aparte de la fecha, también nos deja mensajes de suerte o de ánimo. En este caso, también hemos hecho dos diseños distintos. Seguimos con nuestro Mood Tracker. Que para quien no lo sepa, es una herramienta para medir nuestro estado de ánimo día a día. La primera versión que os proponemos consiste en hacer formitas iguales. En nuestro caso, gotas. Y escribir dentro de cada uno los días del mes. En este caso, son 31. En el lado opuesto, haremos una guía de colores con su significado. Y cada día del mes lo pintaremos del color que consideremos. Y si esta versión no os termina de convencer, os traemos este otro diseño. Es súper fácil. Tendréis que hacer tres columnas con los días del mes. Y cada día pegar el sticker que mejor os represente. Y este es el resultado de nuestro Bullet Journal. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y comentario. y suscribirte a nuestro canal para más vídeos. Y si te animas a hacer tu propio Bullet Journal, menciónanos en redes sociales para que podamos ver el resultado. ¡Lo estamos esperando! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!